Dos proyectos para reforzar la seguridad en Cali por 16 mil millones de pesos presentó el Secretario de Gobierno Municipal ante el Ministro del Interior. El primero de ellos es para la colocación de 200 cámaras más de videovigilancia en la ciudad de Cali, 15 de ellas van a ser en los corregimientos, por primera vez Cali va a poder contar en su zona rural y en sus corregimientos con este servicio de vigilancia. Este primer proyecto tiene un valor de 8 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil millones pone el municipio de Cali y el resto del Gobierno Nacional. La iniciativa busca implementar vigilancia en la zona rural de la ciudad y reemplazar las cámaras de seguridad del sector urbano que se encuentren obsoletas. La segunda petición de la Alcaldía es destinar recursos para fortalecer el parque automotor de la policía para ampliar el número de cuadrantes. Se ha presentado también un proyecto por 8 mil millones de pesos que consiste en la adquisición de camionetas 4x4 pick-up para la zona rural de la ciudad de Cali. Estas camionetas van a estar destinadas exclusivamente a atender la seguridad en los corregimientos de la ciudad. vehículos tipo camioneta Duster, en total 28 de estos vehículos y 250 motos de policía para poder reponer las que existen actualmente. A partir de este proyecto también se empezará a fortalecer la inteligencia en toda la ciudad con el fin de atacar las bandas que están causando inseguridad y temor en los barrios. Los cuadrantes van a contar a partir de este proyecto con un nuevo servicio, digamos, dentro de los mismos cuadrantes que es con personal de inteligencia. Creemos que una forma fundamental de poder mejorar el trabajo en los cuadrantes es que dentro de ellos exista labor de inteligencia. Se espera que en aproximadamente dos meses se apruebe el proyecto y antes de finalizar el año estas iniciativas se estén implementando para la seguridad de la ciudad. ¡Gracias!